y ayer el y uric junior pues lamentablemente no salieron con el triunfo pero se ve el trabajo de la escuela del centro dentro del rendimiento al con lucha libre claro que sí fue una lucha bastante aguerrida bastante fuerte y día a día hemos estado practicando entrenando y mejorando nuestras técnicas y se ha visto al día de hoy como fue una lucha sorprendente la verdad así es ha sido una lucha muy muy especial para aquí para la escuela halcón ya que estamos siendo partícipes dentro de la función siendo que somos alumnos y se ha demostrado que estamos aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo muchísimas más cosas para darles un mejor trabajo a nuestro querido público platícanos uric de la escuela cuánto tiempo llevas cómo llegaste platícanos un poquito tu experiencia en esta gran escuela pues mira yo tengo ya un par de años como luchador este el profe pequeño carta brava me hizo la invitación de venir aquí a la escuela desde que se inauguró ya llevamos dos meses entrenando aquí se ha estado viendo mucho la diferencia y la verdad se lo recomiendo se lo recomiendo que vengan ya que las instalaciones están súper de lujo donde podemos practicar de todo un poco igualmente sarili recomiéndanos aquí tu escuela donde donde te estás forjando y claro que sí como lo dice es una instalación bastante completa bastante bien y la verdad el que quiera venir a aprender aquí está la escuela de halcón lucha libre y pues que esperan en venir acá les agradecemos mucho muchas gracias